Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. La oca es un producto típico de los andes peruanos. Se trata de uno de los tubérculos más valiosos del país, junto a la papa, el hoyuco y la machua. Tiene un sabor delicioso, forma cilíndrica, y los cuales tienen diversos colores, como amarillo, verde, violeta y rojizo. Es un producto con una gran riqueza nutricional, rico en carbohidratos, calcio, fósforo y hierro. Son reconocidos sus beneficios para reducir el olor y la hinchazón de las heridas. Posee altos niveles de almidón, similar al de la papa. Es muy rica en vitamina B y vitamina C. Cuenta con minerales esenciales para el cuerpo, como hierro, fósforo y calcio. Es un tubérculo rico en fibra alimentaria y humedad. Se encuentra en la lista de tubérculos bajos en grasas y que aporta grandes cantidades de energía por su elevada cantidad de carbohidratos. La mayoría de la gente la consume cocida, zancochada, frita, encurtida, en puré, con verduras, en guisos o ensaladas. Actualmente se utiliza el producto en sopas, mermeladas y dulces. Una de las recetas clásicas a base de oca es el pan de oca. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.